Ok, ¿qué dice? Ahí me quedo con las manos vacías y todo lo que te iba a dar Yo siento que debió de ser de otro modo, pero llegó el final Hay tan entusiasmada que te veía tan enamorada y llegaste a mí Y contenta decía que yo te tenía que adorar Pero llegó la envidia y te hizo cambiar Pero llegó la envidia y te hizo cambiar Se va la reina, la que ya tenía en mi mano La que me tenía enamorado Se va, se va Me da tristeza, que veas como me has dejado Sin amor y entusiasmado, sin más te vas La hace yo caso a la mentira Y yo pensé que te gustaba Yo no pretendo pelear con nadie Yo solo quiero que tú me ames Yo no pretendo pelear con nadie Yo solo quiero que tú me ames Quieres un poquito de amor Te corronché Corronchido Corronchido ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Ay, me duele que dudes de mi sentimiento Porque miedo te dio No quiero tampoco mirarte de lejos Yo quiero oír tu voz Ay, que te estén llamando No es culpa mía Que lo está haciendo Yo sí sé que lo hacía Que te lo diga no está bien Pero es sin profecía Que te he brindado Pero es sin profecía Que te he brindado Se va la nena La que ya tenía en mi mano La que ya me tenía enamorado Se va, se va Pelea tristeza Como me ha dejado Sin amor y entusiasmado La acechó caso a la mentira Y yo pensé que te gustaba Yo no pretendo Pelear con nadie Ay, yo solo quiero Que tú me ames Yo no pretendo Yo no pretendo Pelear con nadie Yo solo quiero Que tú me ames Y ahí le mando Y ahí le mando a mi compadre Pedro Moreno A su vecino Fran Lapadriz Arefera Juan y su linda Alejandra Que vive el amor De parte de Pedro Moreno Para su vecino Fran, Fran Lapadriz Comparé Pedro Ay, 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 ay De Carlos Mejía De Carlos Mejía De Carlos Mejía Salve De Carlos Mejía De Carlos Mejía Aguero Tal광it slide